No tengo el 3-2-1, el estrés, lo uno con el RC El mejor nivel que en esta mierda liberé Me veré muy bien porque me estoy tomando Heineken Lo llevé a otro extremo, luego te pisé lo chévere Me meto en el cuadro, a todos los doy un viaje Es mejor que noche que en las rimas elegantes Aunque traje, ninguno de ellos puede entender este mensaje Se sienten unas leonas y en las camas son un ángel Mierda, así es como rapeas de verdad Todos ellos piensan que compiten, más no hay habilidad Tenemos estabilidad y por eso es que no igualan nada Con el talento y creatividad de ese FMS Mex es lo que aquí representamos Como Ramón en Tekino Fighter, así levantamos Así por eso no me ganan hoy en esta gran consola Grapeamos a los Rugal, siempre nos sobraron bolas Eso es lo real cuando entramos en combate Los hacemos entender como primates Y esta rima prima que te traje es mejor que entiendan Cuando sepan que los voy a bajar del viaje Demasiado flow, demasiada rima en el Micro y por eso saben como rompo más nivel Tememos todo esto y hasta arroguemos ese papel No nos digan que son grandes cuando está el nivel más cruel Estoy loco y no poquito, cada que me pasan yo un micro Te juro que yo levito, raperos falsos, evito que se hagan un lado Que no se junten con los míos y sus dos son demasiado cuadrados Soy el pesado de la escena en la última cena Se me ha parado dos veces pero ha vuelto Eso le dices a tu piba cuando... Te estás riendo, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Esta mierda es para los que se atreven a cuestionar El potencial de mi escena nacional ¿Es mexicano o no lo entenderías? Bueno, más o menos, Johnny, ¿eh? ¿Qué pasa, pote? Tengo unos temones el pote, bro Después ponemos color pobreza, que es un temazo No se me ve por ahí fuera divirtiéndome en el club Se me ve subiendo al cielo para estar igual de azul Los tuyos no rapearán ni por virtud Se juntarían conmigo para copiar mi actitud Pero ni así podían subir No están rapeando cool Y yo rapeando a full Puro cuerno cual los Bulls Y tú, y tú, ni tú, ni tú, crew Van a poder expresar lo que yo te ofrezco aún Que todos tengan demasiado estilo Lo mío te saca el filo Y yo lo tengo de atún Por eso esos raperos no van a nadar en este cardú Men, por eso siempre me copian el perfume Me, yo no evito que esos cabrones suban Cuando yo tengo demasiada cool Pa, de que a esos rappers se les exprima la pool Pa, por eso los golpeo la bola cual pool Estoy rapeando tan tranquilo pero a full Los tuyos no pueden hacer, esto les falta actitud Llego con lo de Kung Fu Como muñeco voodoo Como rantán fea cru No se nos va de las manos Ni aunque fuésemos Jesús Más o menos también Ehm, ¿por qué coño rapean mascarilla? Lo pesado Yo, hey Un shoutout para la tira que me acaba de agarrar Yo creo que de coraje está a punto de explotar Porque estoy aquí en el cypher Me voy a poner a rapear Y todavía traigo mis tenis, mi cadena y el celular Yo, pensando que no soy tan bueno para rapear Pero luego veo a los otros y pienso que soy rapstar Mi nivel está en una constelación que no verás Ni siquiera en el telescopio que verán Andrómeda, mi flow verá Te regreso hacia la bóveda Un coreback Y oiga te vas a quedar del rink Y me causa hasta cólera A ver cómo es que improvisan hermano Yo soy un Doberman Ey Saben que no van a volver más De cuando yo hablo en estilo cual Voldemort Joder contra de mi hermano Yo soy el mejor Tú piénsalo dos veces antes de venir pa' acá Que FMS México es quien te la va a explotar Oh mi padre El padre de todos Ahora viene el padre de todos Garzas en el chat El que más me ha gustado yo y que era hasta ahora Pero tampoco nada del otro mundo Garzame F 2021 puta Checa esta mierda Checa esta mierda Que es la buena La mera crema No es norteñita Pero el norte ya ha llegado en esta escena Y escena El que me ponen de frente Porque contra mí no existe quien se sienta referente Resistente a los golpes de la gente y de la vida Dan oportunidades no consecutivas Aunque a mí quieran dejarme perdido a la deriva Yo me aferro a donde quiera Fiera dentro de esta liga El que ligamentos puede romper al ver Las verdades que escupe que a cualquiera hacen arder Yo no sé qué va a suceder ni si voy a poder Pero si doy un paso en falso pienso retroceder Sonar retro en la sede ¿Quién dejó a Garza al mando que se convirtió en el boss? La voz de esta liga Digan lo que digan Cargo el peso de todo mi país en la espalda Hormiga perro Viene el cierre Muy finito Me gusta Ingeniero Ramírez ¡Tingüinos! El campeón nacional ¡Vamos! Empezamos Van a comenzar las oraciones Es el skipper Señoras y señores Ciudad de las montañas Entrando a competiciones Me traje aquí una montaña de emociones ¿Cómo le pegan? No suenan Eso está mal Si no quieren sacarlo Pero esto es literal Mi bro Se me hace que me dan igual Me puse en el cypher Y armé mi círculo social Pero para mí este es imbécil Crazy Porque sé que en esta ronda voy a sacar técnics Estas rimas no son del pencil Le puse sabor al centro Pepsi ¿Y cómo creen que este es un fides? Me quieren sacar ese nivel Pero aquí no es Mira nada más esta fluidez Un saludo de parte de toda la FMC-Mex Perro Duro Duro Vamos aquí A ver No tengo el 3-2-1 El estrés Lo uno con el RC El mejor nivel Que en esta mierda Libere Me veré muy bien Porque me estoy tomando Heineken Lo lleve a otro extremo Luego te pisé Lo chévere Hoy me subo como el Che Arriba de la Chevrolet 7 Piso el Che Así siempre lo hace el RC El más fuerte como Hércules Mi mierda es bajarlos en el sábado A los vándalos Pasarlos a miércoles Esta mierda se detona Oh my God El RC en la zona Los tuyos solo tiran broma Que jodan No dan RC lo conozco Un solo disco Y a mi me quieren Hasta me siento nona No nada más Se trataba de ser broma A ti te odian como Arjona Yo sonrío como Madonna Y me piden en cada esquina Como si fuese McDonald's Mac, Mac Te perforamos como Donna Muy bueno Ahí en el centro Se ha perdido un poco Pero muy bueno El cierre y el inicio Lobito Vaya mierda Esta mierda Después del R quema En serio tengo en el cuello Todas estas cadenas Y en la cabeza Mis condenas Si tu talento No da pa' más Entrena Entre más Se meten conmigo Lo siento Estoy tranquilo Trásguilo A todo aquel Que esté en este vinilo Yo vine mijo Con el sónico tranquilo Demostrándoles que es barras No demostrando el estilo Estilo eterno Te juro que a veces Ya ni duermo Lo que yo traje No es moderno Soy un vikingo mexicano Sé bien tomar el cuerno Tengo líneas tan rápidas Que en un segundo Podrían mandarte a la Por los vikingos El cuerno sí Pero que tiene que ver El cuerno con México Estoy subiendo el handicap Me siento un barbero Porque estoy rodeado De máquinas Barrota Osco del campeón Negro Ahora en paso Al campeón vigente Que en la internacional Ya veremos Quién es más fuerte Yo callado en mi cuarto Voy a afilar los dientes Van a conocer El hambre La bestia de Occidente Bro Ya me vieron sufrir Ya vieron Como Rapder cayó También vieron Como subí Fuck that shit Negro No me importa Que hablan por ahí Entendí que la opinión Pública No iba a rapear Por mi José Perra Se nota que Tofren y sus cadenas Y ahora están diciendo Que el hip hop Es un emblema Lo siento Houston Hoy te metiste En un problema Si tenemos a Tarantino Mandando la escena No creo que se crean El mejor estilo fresh Y hay un chute Y un asesino Que le pegan bien De la mano de Gazir Demostraremos el nivel Porque esta es la nueva era De Haaland y Mbappé Fuck that shit Haaland y Mbappé Rapder y Gazir ¿Qué piensan? Es que claro Es que el caso de Rapder Es tan complicado Quiero decir El caso de Rapder Es muy complicado Porque realmente Es que es campeón mundial Y me parece Un competidor de élite Contra Chuty Lo demostró Contra Chuty Hizo una batalla Espectacular Sí Yo no sé O sea A Rapder Lo que le pasa Es que muchas veces Tiene como Desvaríos En los que Pierde el nivel Sabes Como que le falta constancia Y no deja ver Su verdadero poder Pero a mi me parece Un competidor Élite total Y no deja ver